Para la receta que vamos a hacer hoy, la sandía de nieve, vamos a necesitar nieve de limón y cuando digo nieve me refiero a la que es sin leche, no al helado que tiene leche o el que es cremoso, sino el que es como de fruta nada más nieve de frambuesa, chispas de chocolate y un recipiente de vidrio, redondito en este caso, es mejor porque queremos que parezca una sandía un recipiente cualquiera donde vamos a revolver la nieve y una cuchara de palo mejor, preferiblemente de palo porque es más fácil para revolver muy bien, vamos a empezar mi hija me va a estar ayudando hoy a hacer la receta primero vamos a poner la nieve de frambuesa en el recipiente de plástico ahora le vamos a agregar las chispas de chocolate en este caso esta bolsa es de 11 onzas y le vamos a poner la mitad así que más o menos unas 5 onzas y media de chispas de chocolate ahora lo vamos a revolver tratando de que queden las chispas de chocolate uniformemente en la nieve después vamos a tomar la nieve de limón y lo vamos a poner todo alrededor de este recipiente y lo vamos a ir pegando contra el recipiente de manera que quede un hoyo en el centro una vez está hecho el huequito aquí adentro le vamos a agregar la nieve de frambuesa la revolvemos otra vez por lo que se haya podido derretir y la vamos a poner en el centro la ponemos así planita y finalmente le vamos a agregar otras chispitas de chocolate ya más decoradito para que parezcan las semillas pero ya más decoradita ya mejor decoradita y listo tenemos nuestra sandía de nieve se congela por un ratito más porque se derretió un poquito mientras la hacíamos pero después la metí a la nevera o al congelador mejor dicho y ya cuando sale sí ya va a estar lista para servirse entonces lo que nos vemos y el lo lo me le no no y me